Yau, yau, Tito el vampiro, Azota, Rambi, Life Music No hay pa' nadie pa' Deja la cabeza, un sol no va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Callate Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Callate Mi combo se miró Segundo el vampiro con el más suelto Y ahora No hay rey Rejo a un bulto que a todita me la llevo Que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Callate Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Callate Callate Mi combo te ligó Se te ve todo Callate No hay rey Rejo a un bulto que a todita me la llevo Que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Mi combo te ligó Mi combo te ligó Mi combo te ligó Mi combo te ligó Shows and Feud La parte de... Hoy Wanda Aquí está el padre Ay, excelente DJ Gang Dexter Mr. Green